La cara de piedra dormía en un tranquilo hogar, hasta que una mañana despertó y descubrió la tierra que la vio nacer, Santa María Atzompa en Nahuatl Zontle, que significa pan, agua, altura, sobre, en la cumbre del agua. La comunidad de Atzompa se estableció en una colina por razones estratégicas, con vistas al fértil Valle de Etro, que en parte como un baluarte contra los vecinos mixtes. También hay pruebas de que la ciudad sirvió como estación de paso para las últimas piedras de cantera en su camino para la construcción de los últimos edificios en la ciudad de Montalbán. Los objetos que se encuentran en el sitio incluyen cerámica negra, así como otros objetos de obsidiana, y muestran las conexiones comerciales con áreas como Teotihuacán, la sierra de las navajas en Hidalgo y Guatemala. Atzompa produce tres estilos diferentes de alfarería, y esas utilitarias esmaltadas en verde y ambas. Alfarería decorativa esmaltada en diversidad de colores. Alfarería y esculturas sin esmalte, con aplicación de ornato. Recientemente, varias innovaciones se han ideado para tratar de ayudar a revivir el mercado de la cerámica. En la década de 1990, el gobierno mexicano empezó a desarrollar esmaltes sin plomo, que se comercializan en masa. En la década de 2000, un mercado de la cerámica de cooperación fue creado en la ciudad. ¡Gracias!